Aquí estamos, aquí estamos, aquí visitando a estos amiguitos de Grupo Alpha 7, aquí estamos. Manuel Moran, el manager del Alpha 7. Saludos, saludos. Aquí está el compa Hugo de Alpha 7. Buenas tardes a todos, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Sí, el puerto de Maralos. Allí es la raza que los invita, la raza de Poturo. Muy bien, bienvenido, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, bienvenimos al Pozole Dráctico. Rocio, ¿ya te quedó un poquito más gordita? Sí, ya me puse más gordita. Saludos, saludos, saludos. Juanpita Julio. Aquí estamos con Rocio. Chau, Dulele. Eso, saludos, saludos. Ahí los esperamos, ¿a dónde? En el Club Femen, hoy en la noche. Para que se dejen caer la greña para allá. Es correcto, para ir a visitar. Ahí la visité puras modalidades ahí. Así es, mi compa. Mi buen amigo, Rocio, nuevamente bien contentos de venir a visitarlos a estos bonitos lugares. Un abrazo muy grande y bien contentos de ver. Un abrazo. Saludos, saludos. Igual, igual. Saludos, saludos a todos ahí. Grupo Alpha 7. Pablo, igual. Saludos, Miguel. Tengo que haber hablado mío, güey. Sí, pues, mandarnos un saludo para San Juan, por favor. Sí. Ahí está. San Juan nuevo para los... ¿A dónde? ¿Qué quiere decir? San Juan nuevo para la gente migra a Michoacán. ¡A qué tal Dios! ¿Qué tal Dios? ¡Vámonos, saludo! ¡Aquí está! Saludos, saludos, un placer A ver, ciment. Ya se grabamos, comadre. ¡Aquí está los amigos de ¡Aquí está San Juan Nuevo Michoacán! ¡Parangaricotinico adiro! ¡Para Angaricotinico adiro! ¡Gracias a tomar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Disfrute! Gracias. Gracias, hasta el vecino.